Comienza una semana de frío invernal en casi toda España. Este lunes hay ocho comunidades en alerta por nieve, lluvia y viento. En el norte hay nevadas en zonas del Pirineo, en Aragón, Navarra y Cataluña. Nieva por encima de los 700 metros en el norte del mapa, en algunos puntos con hasta 40 centímetros de espesor. En Cantabria hay alerta naranja por lluvias, también por viento, como lo hay en buena parte del país. Están así en Asturias, Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, en alerta por viento y oleaje en zonas de costa. Y en el resto de España también alertas. Hay aviso amarillo por lluvias, fenómenos costeros, viento o nieve, en Baleares, Ambas, Castillas, la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Melilla. ¡Gracias!